... ¿Esto para qué es? No sé, a mí me han dicho cosas de la agencia que venga. Creo que es para una sustitución. Pues ese se va llorando. Que hay gente que no tiene aguante. Esto de ser artista, como todo. El que vale, vale, y el que no... Hola, mi nombre es el 492, me llamo Alfonso, soy cantante y estudio. Cantante. A ver, a ver, a ver, cantante. No. Vamos. Hola, mi número es 483, me llamo José Manuel y estudio en la escuela de arte dramática de Cristina. No. Es que no sé. Soy el 494, soy actor, he trabajado en el circo de los muchachos y como ahora he crecido... No, 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 no. No sé. 481, me llamo Eduardo Gómez. Estoy estudiando ahora el método de Stanislavski. ¿Stanislavski? Muy bien. Este me gusta. No vale, tiene cara de pena. ¿Cómo? ¿Quién da las bofetadas? ¡Yo! Yo digo quién vale y quién no vale, hombre. ¿Ves? Este es perfecto. Es del método, suena bien, y además no tiene cara de pena. Tú tienes cara de pena. De arreglar lo que se dice, arreglaré no estoy, pero si me dan un poco de tiempo. Está por la labor, no hay que agobiar a la gente. Ese es tu problema, Julián, que agobias a la gente. ¿Cómo te llamas? ¿Quién, yo? Bueno, es igual, a partir de ahora te llamas Tino. Venga, un fuerte aplauso para Tino, que parece que estáis dormidos. ¡Poder, lo tengo que hacer yo todo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!